Las acusaciones contra organizaciones médicas es una vieja táctica del gobierno de Daniel Ortega contra quienes se atreven a decir la verdad, señala la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Definitivamente es una de las estrategias que no es nueva o una de las táxicas perversas que este gobierno viene usando indiscriminadamente contra toda aquella persona o contra toda aquella institución que le adversa, que tiene la entereza y la valentía de denunciar y decir lo que piensa. Entonces, cuando ya no puede agredirla físicamente o cuando no puede silenciarla, entonces recurre no solamente a la represión policial o la represión física, sino que como el Poder Judicial, no podemos decir que tenemos un Poder Judicial independiente, sino que prácticamente es un instrumento más de represión, recurre precisamente a lo que en derechos humanos se llama la criminalización. El ejercicio de un derecho lo criminaliza y para eso recurre ante las instancias judiciales, ante la fiscalía, a formularle cargos completamente infundados con el objetivo de callarla, de intimidarla, pero además con el objetivo de descalificarla. Núñez recordó que han sido los médicos los que valientemente han dado la cara para proteger al pueblo de Nicaragua en medio de la pandemia del coronavirus. Entonces, todo aquel que alerte sobre lo irracional de la política gubernamental, se va a ver enfrentado a la represión de este gobierno. Es verdaderamente increíble lo último que está pasando en medio de toda esta situación, que la ministra de Salud, lógicamente obedeciendo a las órdenes que le llegan desde el Carmen, está contradiciendo abiertamente las recomendaciones ya directas que está dando la Organización Panamericana de la Salud, que hasta cierto punto está cuestionando prácticamente la orientación de la Organización Mundial de la Salud y la propia Organización Panamericana, que lo único que puede buscar cómo detener el contagio de la población es administrar masivamente las pruebas. Sin embargo, ellos no dan información de qué han hecho con estas pruebas, pero además categóricamente dicen que con su sistema de medicina comunitaria los están deteniendo. Y ya les acaba de contestar la Organización Panamericana de la Salud que más bien con eso van a propiciar nuevas fuentes de contagio, que todas esas personas que ingenuamente o sometidas, porque en qué clase de situación o de sometimiento ideológico o no sé qué más, se ponen a andar sin ninguna protección en todos los barrios y después de eso llegan a sus comunidades y a su propio seno familiar ya prácticamente con las posibilidades de estar contaminados. Marcos Medina, Noticias 12.